¿Qué pasa con el gobierno progresista? ¿Qué pasa con la militarización en los territorios, principalmente en la zona urbana, con la policía, por la cuestión del narcotráfico que criminaliza sobre todo a la juventud y a las mujeres, y por el saqueo de los bienes comunes, digamos que están muy militarizados, persiguiendo sobre todo a los militantes y a las militantes que están en contra de la mega minería, sobre todo que está muy en auge, o de los pueblos fumigados que se dan en Argentina. Nosotros analizamos allá un poco que el principal legado de la revolución bolivariana y que nos había permitido acumular fuerza, evidentemente es el tema del derecho y el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, que está contemplada como un derecho constitucional. A partir de ellos se han consolidado un conjunto de espacios en el seno del movimiento popular, un conjunto de estructuras que incluso ya tienen un carácter jurídico como son los consejos comunales y las comunas, en las cuales vemos allí, en principio los principales logros, el principal legado a defendernos, pero además de ello, una serie de espacios que de repente no están dentro de los consejos comunales y comunas, pero que forman parte de toda la heterogeneidad del movimiento popular, como son colectivos, organizaciones, incluso partidos políticos, en los cuales se vienen generando proyectos, iniciativas, planes de carácter alternativo, socioproductivo, que apuntan al desarrollo de una nueva hegemonía cultural. Además, dentro del movimiento popular vemos el tema de la unidad como otro paso a dar en lo inmediato y fundamental, esencial, para generar fuerza, o sea, para acumular fuerza y que nos permitan pasar a una posición defensiva. Fácil es decir que tenemos que unirnos, difícil es hacerlo, pero en ese proceso estamos. Yo creo que más allá de todo lo malo que se está viniendo, porque la verdad que si bien, por ejemplo, en Argentina hay cosas que están mal desde la época del kirchnerismo, o sea, desde nuestro gobierno progresista, y hay cosas que el narcotráfico ya estaba, digamos, la meditación ya existía, ahora se está profundizando, pero yo creo que, yo soy optimista, digamos, más allá de todo lo negativo, porque frente al momento angustiante, digo, porque todos los días nos matan a los pibes y a las pibas en la calle, la policía, el mismo Estado, o los meten presos y demás, yo soy optimista porque me parece que es el momento, por lo menos en Argentina hay como una práctica bastante, que se da, digamos, que es salir a la calle, digamos, y me parece que eso va a empezar a pasar, digo, ya en estos 10 meses, por ejemplo, del gobierno macrista, que le tocó los bolsillos a todos y a todas, que es lo que más interpele y molesta, sobre todo a la clase media, creo que eso va a salir y se va a empezar a dar. Pesimismo en el análisis, pero optimismo en la acción. Yo creo que, bueno, en Venezuela, y bueno, en general, en la práctica orgánica suele colocarnos en una situación de ser muy críticos frente al escenario que tenemos, frente a nuestras propias condiciones, que haya un reconocimiento, pues, del papel protagónico, pues, que jugamos como pueblo, como mujeres y hombres en Venezuela, para la defensa y el sostenimiento del proceso. Y eso no es solamente un tema de optimismo, no es solamente un tema subjetivo, es una realidad, una realidad que se palpa cuando ves los niveles de desarrollo en pocos meses de los proyectos que ya estaban. La necesidad también de trazar vínculos, pues, no solamente en el seno de nuestro propio movimiento, sino a nivel internacional. Nada, manifestarnos también, más que en solidaridad, vamos a decir, en compromiso profundo también con la lucha que lleva el pueblo vasco, ¿no?, por su soberanía, por el respeto a su identidad. Sí, bueno, sentirnos también como parte y en defensa de esa lucha y, pues, nada, aquí nos mantenemos. Igual esperamos y sabemos de la reciprocidad del pueblo vasco para con nuestras luchas y, pues, eternamente agradecidas y agradecidos. Y en combate, por supuesto. La ofensiva imperialista se viene dando en América Latina desde hace 500 años y ahora también yo empiezo a reconocer un montón de cosas de Europa que no conocía. Me parece que está bueno en esto de generar la unidad, de cómo la construimos. Primero, identificar en el agua, el compañero, en la otra organización, estas cosas que nos están pasando a todos y a todas, digo, y, bueno, y unificar las luchas. Las herramientas que estamos teniendo por lo menos hoy por hoy en Argentina y que también las identifico en América Latina y en otros pueblos a nivel mundial, que es el movimiento feminista, digo, de cómo frente a esta ofensiva imperialista son muchas veces las mujeres organizadas, porque me parece que eso es importante destacarlo, digamos, de que hay una organización cada vez mayor con una conciencia de ser mujer y de clase cada vez mayor. Y me parece que es como una herramienta que hoy por hoy se está dando, muy importante para luchar contra este imperialismo que nos oprime y, bueno, cómo rescatar eso. También poder nombrar algo que no había nombrado antes, que si bien hay una organización muy fuerte feminista, también en Argentina estamos viendo muchos retrocesos con respecto a los derechos que habíamos logrado las mujeres en el último tiempo, como, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, que se podía hacer por causales hoy por hoy en este último mes. Gracias al gobierno macrista, probablemente en la provincia de Buenos Aires eso retroceda, lo cual sería una pérdida importantísima. Y que nos siguen matando y nos están matando cada vez más, no solamente de manera organizada, sino intrafamiliar también, digamos. Gracias.